No es como se plantea que es para distribuir condones de manera libera y maninada por el estilo. Básicamente trata de trabajar con todo lo que tiene que ver con la prevención. Debemos ser el segundo o tercer país con más embarazo en adolescentes. Es un proyecto que lesiona a la familia dominicana. Quiere fundamentar la educación sexual en la diversidad, en el erotismo. No se puede poner al proyecto a decir lo que el proyecto no dice. La iglesia cree en la planificación familiar. La iglesia lo que no cree es en el uso indiscriminado, de anticonceptivo. Vamos a hacer de esto, señores, una lucha como el 4%. Estamos de acuerdo con el reservativo. ¿Está de acuerdo con la pastilla? Algunas. Aquí se va a pelar el plátano. Gracias. 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 Gracias.